¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar un pan de doble chocolate. ¡Comenzamos! Picamos media taza de nueces. Picamos una barra de chocolate de 90 gramos. Tanto nueces como chocolate deben quedar trozos un poco grandes. A parte, mezclar 172 gramos de harina, equivalente a 1 y 1 tercio de tazas. 40 gramos de coco. 1 y media cucharaditas de polvo para hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Mezclar muy bien para evitar grumos de la coco. En otro tazón, añadir dos huevos. Añadir 6 cucharadas de azúcar morena y 3 cucharadas de azúcar regular. Media taza de aceite vegetal. Revolver muy bien. Añadimos media taza de leche y media taza de yogurt natural y una cucharadita de vainilla. Una vez estén perfectamente mezclados, añadimos todos los ingredientes secos a excepción del chocolate. Te invito a suscribirte al canal y compartir esta receta con tus seres queridos. Mezclar muy bien para evitar los grumos que deja la coco. Engrasamos el molde con aceite y prendemos el horno a 180 grados Celsius. Vaciar un poco y a la mitad añadir unos trozos de chocolate que picamos al inicio. Dejar el resto de chocolate para la parte superior. Hornear a 180 grados Celsius por 55 minutos. Acompaña este delicioso pan con una buena taza de café o tu bebida favorita. No olvides compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!